¡Sigo! 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 Sassón, 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 Carazón, sin fuego, cariño Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No va a souffrir 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 Ce conseil Du-du-du Banque-on-teu Ce conseil Cheyi Oh non, non, non Ce conseil Du-du Banque-on-teu Ce conseil Cheyi ¡Oh no, no, no! La baguante sentimos bien La baguante sentimos alas La baguante sentimos en segundo ¡Oh no, no, no! La baguante sentimos en fama La baguante sentimos en dosos La baguante sentimos en fama ¡Oh no, no, no! ¡Dú, tú! ¡Soy la jambla! ¡Soy mi palabra, palabra que ponencia Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.